y hola qué tal amigos aquí su amigo hannichin con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión muchachos estaremos reaccionando a un vídeo subido por un canal de youtube a ver se llama science no sé si lo conozcan este pana que sube top de juegos reaccionando a mejores gráficos y cosas así aquí hay pura suculencia en este canal por si quieren pasarse por ahí no sé me parece un poquito curioso que era el reaccionar a este vídeo top 7 juegos que se juegan con una mano recuerden el juego de las waifus ni que the goddess of victory el juego que juegas con una sola mano pero aquí veremos 7 ok 7 juegos como este es un canal variado y yo puedo subir lo que quiera reaccionar a lo que quiera no me apego a ningún contenido en específico entonces quise traer este vídeo reaccionando a este top 7 juegos que se juegan con una sola mano ok donde es increíble el título está muy bueno de verdad que sí así que vamos a empezar con esto el pana es un crack realmente haciendo este tipo de vídeos así que si quieren pasarse por el canal de este pana se pasan se suscriben y ya pura suculencia vamos a esto como has podido ver en esta riquísima saga algunos videojuegos riquísima saga concebidos con un nivel de deliciosidad de magnitudes bajastronómicas provocando que quienes los juegan se vean obligados a despegar las manos del control por ello bienvenida a esta tercera parte del top 7 de videojuegos que te obligan a jugar con una mano de videojuegos que te obligan a jugar con una sola mano es que pura suculencia gente es pura suculencia sigamos de los comencemos gente las físicas las físicas las tramas cierto no olvides volverte miembro del canal si quieres ver la versión exquisita de este y todos mis vídeos el pana sube con un contenido exquisito para tu deleite además obtendrás otros beneficios como participar para ganar peluches membresía oye te dan guay jugueto hasta chayán te dan ya ves vivir es así son ofertas número 7 street fighter 6 es la próxima entrega de esta deslactosante saga a la cual obviamente muchos le han dedicado ya varias profanaciones de berenjena y no hace falta preguntarse el porqué solo hay que ver el tipo de contenido que esta joyita ofrece y ya me está temblando la mandra no gente este pan es un crack pero miren este juego de batallas street fighter le sacan unos mod que es solamente para adultos o sea contenido para adultos hay muchos mod si ustedes tienen una pc descarguen ese este juego y hay bastantes mod de pura suculencia continuamos pero con razón porque mira lo que los cochimugrientos desarrolladores se rifaron unos verdaderos y eso que el juego sigue en fase beta imagínate cuando le metan a las otras nenorras o a la chiquimami de kami es imposible jugar esta cosa sin darle sus pellizcatas a la marmota número 6 dragon's crown es un videojuego de rol de acción medieval y todo mundo sabe que esos juegos están rellenos hasta el culo de puro fanservice pero no cualquier clase de fanservice sino de ese todo lleno de cochinada mugre y muchos pelos rencorcholis no se mete al juego para tirar machetazos y tasajear orcos y te salen con tremendas suites que dan ganas de terminarse de amabotar eso sí no podemos negar que tiene un arte visual jodidamente hermoso que se te tatúa en serio gente el arte visual de este juego se ve espectacular no solamente por su gran trama sino que se ve bien de verdad para hacer un juego en 2d está increíble y tiene trama tiene suculencia tiene ricura sigamos ojos con la tinta de la ricosidad pero díganme ustedes a quien no se le lubricó la entrepierna con tan sabrontosauria experiencia número 5 de chingo al fighter 15 es de las más recientes entregas de esta mamastrófica saga de guaybus que se rompe en la madre porque ahorita fue lo que dijo mamastrófica saga hasta las frases son épicas este es el mayor atractivo de esta saga oye puertos por tu culpa se me mojó el cartón y no exagero dan ganas de besarles las manos a los artistas que diseñaron a tan chichonísticas damiselas porque de solo verlas se me va toda la sangre al pescuezo no haré travesuras con esto caray pero que creatividad tan sublime tan sabrosonga tan cochambrosa ya que es normal que a media partida se te derrape la mano por la masacuada si no fuera porque los combos están bien perros difíciles todos jugaríamos esta cosa a una mano número 4 es esa clase de videojuegos que debes de jugar cuando tus papás se van de casa porque si no te agarrarían los cinturonazos por profanar la biblia con tan marranientas sabrosidades lo curioso de esto gente es que todos estos juegos que llegan a PC les sacan un mod ya saben que tipo de mods o sea cualquier juego que esté en consola y lo lancen para PC en PC se pueden hacer maravillas hacer mods exquisitamente ricos continuemos además ya lo había mencionado en mi video de mejores sistemas de personalización por lo que podrás deleitarte con waifus fabricadas con tus más mugrietas necesidades y si hay colita por ahí si hay orejitas si hay que se yo soquubos o algo así cachitos y vainas así ya veo a los furros haciendo sus personajes cochinos con este videojuego continuemos y por eso yo me rifé a 2B en este juego dejando en claro que cuando de antojo se trata este juegazo es una verdadera potencia a la waifu suprema gente a la waifu suprema gente 2B la princesa Pete pero que pitufi fantástico pitufi puerco porque este juego sabrá dejarte bien pitufitizo gente sinceramente las frases de este pana hay que continuemos 3B softwares es un videojuego bastante ecochiporquimugriento el cual te garantizo nadie ha podido pasar con ambas manos en el control este tiene temática espacial con variadas mecánicas y minijuegos que la verdad solo parecen una excusa barata para que el juego no sea catalogado como pin y mugroso puerco y a poco no solo peleas uno o dos minutos y te tiran 3 kilogramos de profanación alienígena eso si tenemos que aceptar que se la rifaron los desarrolladores porque estas bellísimas propuestas visuales se me tatuaron rápido en la retina y en la puerco ¿quién es? ¡Máxima potencia! ¡Sígana! sin duda este juego se termina con una mano y a veces hasta se te olvida que se ocupa el control no, no no digo yo con todas esas tramas esas físicas Galgan 2 es un videojuego de esos sinvergüenza que no le tiene miedo a sacarte escenas bien arrapastrosas y cachondotas en donde deberás dispararle a tus lo bueno gente que el va al grano o sea el no no como que no trata de de evitar la trama ni evitar o sea lo exquisito y lo rico del video o sea en cuanto a juegos que se juegan con una sola mano se trata o sea el va al grano el dice todo como le salga de ya ustedes saben del palo sigamos compañeras con una pistola de hormonas y de por sí esta premisa ya suena bien lubricante ahora añádele estas puertas y las escenas sugestivas también quiero vivir ese hermoso sueño Tom Poole y lo que más me impresiona es que esta cosa fue creada para Nintendo Switch que se supone viene de una empresa pura y casta supervisada por el mismo perdón gente si fue fabricado para Nintendo Switch graben el nombre ok graben el nombre de este juego porque hay un emulador que es para celulares que es de Nintendo Switch ok es un emulador muy bueno y sigue avanzando hay dos ok hay dos uno que es del huevo malvado así le llaman NS y otro que se llama Skyline ok que son emuladores de Nintendo Switch que están funcionando en dispositivo móvil aún le falta optimización y todavía siguen desarrollándolo o mejorándolo muchísimo más así que gente graben el nombre de este juego por si quieren descargar la ROM que se yo desde Google y lo puedan jugar continuemos pues la verdad ni se entiende de que se trata este juego pero si de algo estoy seguro es que trata de dejarte bien tieso el pez hueso el malito número uno The Guy Game fue un videojuego polémico allá por el 2004 ya que era un concepto playero donde hermosas damiselas debían contestar preguntas y si estas se equivocaban les tocaba cocinarle unos buenos tacos de ojo al público Greenland Greenland es la respuesta correcta ok Tracy guys vamos a escuchar un ruido mucha ropa o sea o sea esto es un juego de la vida real y tu también debías contestar las preguntas desde tu consola por lo que si acertabas te tocaba comer chuleta y si perdías te dejaban más hambriado que perro callejero April April es la respuesta correcta y gracias por ayudar ¿por qué me persigue la desgracia? todos sabemos lo que sucede aquí está implícito los niños no saben pero nosotros sí encima quienes vinieron al canal porque se les llegó un ansegente lo que otro fue Johnny legal provocando una verdadera hecatombe mediática a ver no te hagas güey estás arrestado pero yo ni sé porque ni lo jugué pero quienes sí seguro que apenas sí tocaron el control obviamente quien va a tocar control Fortnite así es Fortnite es curiosamente uno de los videojuegos que más se juegan a una mano y si no me crees basta ver la esquema más deseada obviamente fue la de Chun-Li o como se llame esa fue la esquina más deseada del Fortnite básicamente profana en la esquina sinceramente son unos furros viable instituto de chaquetología bueno la verdad solo es una encuesta del YouTube naranja pero el punto es que Fortnite encabeza la lista como el género porquí gráfico más solicitado del mundo dejando atrás a otras joyas profanas como Forky Watch o Minecraft o Minecraft Minecraft yo no lo entiendo no no sé cómo carajos alguien puede sacar a pasear el ganso con estas temáticas la gente bueno creo que sí sé de igual forma lo dejo en el puesto cero porque no es culpa del juego que la gente lo use para sus actividades pecaminosas no 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 puede ser bien eso ha sido todo ya terminó el video pero dato curioso antes de finalizar este video yo espero que le haya gustado dejen su like si quieren que traiga más videos así variados así como yo siempre lo hago y reaccionando a videos así o sea de este tipo videojuegos claro está y también si no son videojuegos también lo voy a subir al canal porque lo que sea yo lo subo ok no importa yo no me limito pero dato curioso sabían que Overwatch y Fortnite son los juegos que más videos no por suben o sea a la página naranja o sea es increíble o sea top 1 Overwatch y top 2 Fortnite en videos de este tipo ok ya ustedes saben de cuáles yo solamente espero que les haya gustado este video dejen su like suscríbanse si son nuevos por el canal no olviden activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video y nos vemos en la próxima también no olviden suscribirse al canal de este pana si les gusta ver pura suculencia este pana es el mejor en este tipo de cosas así que chicos nos vemos en la próxima bye bye y